¿Cuándo tienes grabado? ¿Ah, ya estabas grabando? Ya estabas grabado, mamá. Bien funada, mamá. No, no, ¿cómo no? Borra eso. Es por el cordado. Eso va a ser lo de blanco y negro del inicio del video. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ay, no. A media hora. No es cierto, no me enamoré en dos días. Esta, esta es la buena. Venga. Llegó junio y con él las calles se pintan de colores. Las banderas arcoíris adornan la ciudad. Qué bonito palacio municipal con el Pride. El mes donde somos bienvenides, el merchandising abunda en todas partes. Las empresas se ponen la camiseta de Amor es Amor. Y se vuelven nuestros más grandes aliades. Porque sí, en junio ser queer está bien. Pero vemos quiénes somos queer todo el año. Y el problema no es lo que pasa en junio. El problema es lo que pasa el resto del año. Por eso marchamos. Para celebrar nuestra existencia. Para enorgullecernos de quienes somos. Y de los derechos que hoy tenemos e históricamente se nos han negado. También marchamos para apropiarnos de los espacios que nos arrebataron. Y visibilizarnos para normalizar nuestra existencia. Pero sobre todo marchamos porque aún nuestra existencia es penada en 64 países del mundo. Porque tenemos que seguir saliendo del clóset. Y muchas veces con miedo. Porque todavía se vive a diario crímenes de odio. Porque de cada 4.6 feminicidios hay un transfeminicidio en México. Porque vivimos en un país donde la política conservadora crece cada día. Donde las disidencias sexuales ni siquiera están contempladas en nuestras legislaciones. Y seguiremos marchando hasta que alcancemos la verdadera libertad. Que como decía Nina Simón, la verdadera libertad es caminar sin miedo. Es caminar sin ser juzgades. Y sin discriminación. Por eso hoy hablaremos de ser queer. Con, para dar cocktails. En este martes más. Día de Marte, Dios de la guerra. Día perfecto para echar chismecito. Cotorreal. Y derrocar al maldito sistema heteropatriarcal vilario que nos ha jodido. Yo soy Ana Rubalcaba. Como siempre me acompaña la preciosa Jocelyn Valdez. En los controles, nuestro ama de productora de Crío Calderón. Y hoy, hoy tenemos manteles largos porque por fin tenemos invitados. ¡Sí! Les tenemos invitados. Les presento a Franco Vega y Alegra. ¡Ay! Muy bienvenido chicos. Y pues, hoy vamos a tomar... Espera. Perdón. Estamos en... ¡Ah! Estamos en Cotorreo. Y luego existo. Bienvenidas. Ay, perdón hermana, es que me ponía nerviosa. Alguien le urge tomar. Sí, por favor. Alguien de aquí. Alguien de alcohol. Este, y bueno, las bebidas que vamos a tomar hoy son Paradise Cocktails. Este, porque... Pues se escucha muy hot. O sea, se ve muy hota esta bebida. Gracias. Y pues, salud. 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 Ay, me caen los dedos. Sí, sí, sí. Vamos. Es para que se nos... Ah, pues. Métele el dedo sin algodón y ahí ya va a quedar. Y o con... ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué es lo que te dijeron? Es que como no estoy acostumbrada a tomar, a las dos de la tarde. Ay, pues qué bonito, qué bonito que estén aquí. Chica. Sí, es cierto. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos porque hoy, pues será un día especial, es un capítulo especial porque vamos a hablar... Es mi mes. Sí. Sí, es nuestro, pues. Sí. Sí. Creímos que en este bonito espacio no se iba a interrumpir, pero pues es... Justo cuando empezamos a grabar. Ya sé. Vamos a empezar con un bonito yo nunca nunca. Ay. Ay, no, ya lo juego. Vamos a tomar el yo nunca nunca. De preferencia. Bueno, depende. ¿Agua? Porque si no... Depende de qué tanto... ¿Puedo hablar un disclosure? Claro, claro. Amor mío, porque tengo una pareja. Todo lo que diga a partir de este momento en el juego yo nunca nunca paso antes. Es actuado. Es actuación, sí. Sí, sí, sí. Yo, mira. Sí, todo está escrito. Hay guion. Te amo. De hecho, aquí está el guion, lo estoy viendo. Ya. Este... Aquí está. Ya, créate. Entonces, vamos a jugar un poquito con el yo nunca nunca. Este... Algunas cositas que traigo yo y algunas cosas que vayan saliendo aquí, lo que se nos vaya ocurriendo. Va. Entonces, vamos a empezar. No quiero... O sea, yo soy muy política. Ya escucharon mi intro. O sea, yo soy muy de así abajo el patriarcado y cosas así. Que caiga. Sí. Pero, pues, también vamos a relajarnos un poco. Ok. Vamos a pasarla bien. Entonces, vamos a empezar con cositas de... Por ejemplo, yo nunca nunca tuve que salir del closet. A ver. Dos veces, mamona. ¿Y yo? No... Si no... Si no he salido, no puedes, ¿verdad? No, bebé. No, bebé. ¿Cómo funciona este juego? No, bebé. Puede ser un sorbito. Mira, puede salir en este momentito más lejos. Bueno. Creo... Bueno. Sí. De cama. Salud, bebé. Ahorita hablamos de eso. Ahorita le tomo. Sí, que hable. Que hable. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue salir del closet? Sí. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, si la quieren compartir. Pues... Eh... Bueno, yo empiezo. Y alegra. No, no quiero. No, no, no quiero compartir. Siguiente pregunta. Es que yo salí dos veces del closet. Harta. Harta quedé porque... Bueno, eh... Me presenté. Soy mujer trans. Y... Esto... Pues... Antes yo tenía una vida. De ser esta diosota que soy ahorita. Entonces, salir dos veces del closet fue muy fuerte. La primera como con muchísimo miedo. Y la segunda... Bueno, con mucho miedo de... Eh... Perder como el amor de mi familia, ¿no? La primera. Y la segunda fue como... El perder... Eh... Todo el respeto que ya me había ganado de las personas. Y también las... Como los... Eh... Lo que tenía en ese momento de mi vida. ¿Por qué? Porque... Güey, cuando sales del closet como mujer trans... Es enfrentarte al mundo... De otra forma. O sea, ya como mujer. Renuncias literal... A todos los privilegios que tenías como hombre. Y que no te habías dado cuenta que tenías. Y ahora como mujer trans... Es darte cuenta que... Güey... La esperanza de vida de una mujer trans en México es de 35 años. Yo tengo 29. Entonces... Mi meta es no ser una estadística más. Y es fuerte. Gracias. He tenido una red de apoyo muy, muy bonita. Mi familia, mis amigos... Eh... Con tener una pareja con la que estoy muy feliz. Pero realmente... O sea, salir del closet ya dos veces es como... Es... Es agotante pues. La verdad. Sí. Sí, qué fuerte. Sí. Me imagino que así como... Nosotros no tenemos muchísimos privilegios. Creo que una... O sea, si una mujer cis no tiene muchísimos privilegios. Una mujer trans tiene menos que nosotras incluso. Entonces... El pensar eso... Digo... ¡Ay! Sí, sí está cabrón. Sí. Y ahí... Hay de privilegios a privilegios. O sea, obviamente... Eh... Como mujer trans... Yo... Caigo en privilegios que... Tengo porque pues... Tuve el acceso como... A cierta como educación o crianza que... Que me pude obtener... De cuando fui hombre. Ajá. Y ahora como mujer trans... También me doy cuenta que... Gozo de ciertos también privilegios... Que pude como... No sé... Como transformar de mi vida pasada a la hora. Y aún así... Como mujer trans... Pues yo reconozco que hay otras mujeres trans... Que tienen menos privilegios que yo. Y que está todavía más cabrón. Entonces... Aquí no es... Bueno... Para mi forma de pensar es como... Eh... Yo no quiero como competir con nadie. Simplemente si yo tengo un privilegio... Y puedo compartir o puedo hacer algo con él... Yo voy a hacer algo... Para... Eh... Las que también necesitan como voz... O que se necesitan nombrar las cosas, ¿no? Es mi forma de pensar en cuanto a los privilegios. Sí, porque al final de cuentas hay muchas cosas que no decides. O sea, no decides realmente en qué familia nacer... O el estatus económico que vas a tener... O cosas así... Pero si uno goza de ciertos privilegios... Primero, pues es darte cuenta y reconocer... Sí... Que no es igual para todo el mundo. Y que no todo el mundo goza de los mismos privilegios... Y después, entonces, ver qué vas a hacer con ellos. Sí... Totalmente. Muchas gracias. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Ya sé. En mis tiempos cuando... Cuando alguien tenía que decir... Si yo nunca, nunca se lo comprabas. ¿Cómo? Entonces... Si todos dijimos... Yo nunca, nunca le tomamos... Ajá. Y alguien quiere escuchar mi historia... Tiene que decir... Te lo compro y lo le tomas... Te lo compro. Te lo compro, bebé. Dame dos. Comprando... Ponle aguacate, bebé. Ajá. Los voy a poner... Y Chayos, que no está bien caro. Bien las suites. Este... En mi caso... Yo vivía como en una familia... Bueno, ni siquiera... Ni era mi familia. Más bien, yo estaba dentro de una iglesia cristiana. Y pues, obviamente... Sí, sí, sí. Ah, también es. Obviamente, es... Esas ideologías que te meten... Se te agargan tanto en el cerebro, en tu forma, en tu psique... En ti... Que es muy, 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 muy difícil dejarlas a un lado... Y justamente... Yo ya vivía solo... Yo ya trabajaba... Yo ya me mantenía... Yo ya todo, ¿no? Entonces... Cuando decido yo salir del clóset... Es porque ya tengo la independencia suficiente... Para decir... Si me dicen algo... Pues ya. Ya vivo solo... Ya no importa... Si mi mamá ya no me acepta... Si mi papá ya no me acepta... Mi principal problema... Obviamente era mi papá... Porque pues como la mayoría de nosotros... Casa de padre machista... Donde él manda... Y solo sus chicharrones truenan... Pero entonces... Un día que voy a visitar a mi familia... Eh... Estábamos viendo la televisión... Y estaba con mi papá... Y se sientan los comerciales... Así de que... Estábamos en el sillón... Se sientan y luego me dicen... Pues es que tu mamá me preguntó... Que yo... ¿Qué pensarías si tú fueras gay? O sea... Él me lo preguntó a mí... Y yo me quedé así... En ese momento... Yo no tenía pensado decirles... O sea... Yo no... Yo no fue así como de que... Lo preparé para la cena familiar... O algo... No, no, no... Él me aventó la piedra... Y me preguntó así de... De tajo, ¿no? Y entonces en ese momento... Dije... Pues es ahora o nunca... Y... Y le hablé a mi mamá... Solamente mi mamá y mi papá... Les dije... Pues sí... Sí soy gay... Mi mamá en ese momento estaba lavando platos... Eh... Se va de la sala... A la cocina otra vez a lavar platos... Y mi papá se queda conmigo... Haciéndome una entrevista... Así de que... ¿Desde qué edad te diste cuenta? ¿Has estado con hombres? ¿Has estado con mujeres? Bla, bla, bla... Muchísimas preguntas... Que yo dije... Creo que quieres salir del clóset... Pero no... Eso de... Cuando te empiezan a preguntar... Así de... Oye... ¿Y cómo se siente? ¿Cómo te das cuenta? Ay... Chiquita... Huele a jota... Sí, sí, sí... Entonces... Fue como... Muy fácil con mi papá... Ya después de un ratito... Yo voy con mi mamá... Y mi mamá estaba seria... Así... Poker face... Entonces... Le digo... Mamá... Dime lo que quieras... O sea... Incluso... Córreme de tu casa si quieres... O sea... Date la libertad... De expresar lo que sientes... Pero dímelo... No importa... No pasa nada... Yo me voy... Yo vivo solo en mi casa... Ni siquiera vivíamos en la misma ciudad... Le dije... Entonces... No pasa nada... Y me ve y me dice... Pues yo es que yo... Ya lo sabía desde que estaba chiquito... Ay... Después fue muy difícil para ella... Terminar de aceptarlo... Sí, sí... O sea... No fue tan sencillo... Y me acuerdo mucho que... Esta vez que estaba platicando... Llega mi hermano menor... Que tendría 15 años... Y... Se empieza a burlar de mí, ¿no? Ay... Es Jotito... Ay... Y mi papá se levanta y lo calla... Y dice... Respetas a tu hermano... Por favor... Y justamente... Me dijo... Si nosotros no te dijimos absolutamente nada... Tu familia... Tus tíos... Tus primos... Tu familia más grande... No tienen por qué decirte nada... Claro que después vino lo de... Nada más no vayas a hacer tus cosas aquí... No te vistas de mujer... Bla, bla, bla... Las cosas normales que te dicen tus papás... De los setentas... De los sesentas... Este... Que... Cosas que... Por supuesto ahora digo... Papá... Te pasaste... Pero pues bueno... En ese momento dije... Me están aceptando... Me están diciendo todo... Mis amigos... Ya sabían todos... Ellos ya habían votado por unanimidad... Que yo era gay... Y lo más difícil en este caso... Fui yo... Fui a aceptarme yo... Fui... Fueron todas las creencias que yo tenía... Porque obviamente yo no quería ser gay... Yo no quería quedarme solo... Yo no quería tener enfermedades... Yo no quería... Todas las cosas que te dicen... Las personas... La sociedad... La iglesia principalmente... Pues yo no quería... Yo no quería... Yo no quería... Y fue muy difícil... Porque hasta hace... Después de salir del closet... A los casi 20 años... Yo creo que hasta los 30... Fue cuando me fui desprendiendo... De todas esas ideologías que me metieron... Y fui aceptando... De decir... Ok... Esto es lo que sí quiero hacer... Esto es lo que ya no me sirve... De toda la ideología que me metieron... Pues ya... Déjalo... Déjalo ir... O sea... No importa... No pasa lo que realmente ellos están diciendo... A lo mejor no es ese el Dios que realmente existe... Si es que existe... Oye... Pero qué padre... Justo que tenías... O sea... Rescato que tenías como este de tu papá... De que no mames... Y tu papá resultó ser el que te defendían de tu hermano... Y que estaba como... Queriendo aprender y saber como de tu vivencia... O sea... A mí me sorprende muchísimo... Sí... Justo después... Mi papá se fue a vivir a Ciudad de México... Y yo fui a visitarlo cuando llegué a Guadalajara... Y me di cuenta... Yo... Obviamente... Mi papá trabajaba en una constructora, ¿no? Entonces cuando llego a visitarlo... Yo era de que... Pues así... Para que sus amigos no dijera nada... Y no sé qué... Y me di cuenta que todos sus amigos ya sabían que yo era gay... Porque él les decía a todos que estaba súper orgulloso de su hijo que era gay... Señor beso... Entonces... Sí, sí, sí... Fue como... Güey, no mames, qué pedo con mi papá... Ay, qué bonito... Eso fue muy padre... Un aplauso para ti... Un aplauso para ti... Que anda por allá... Ay, qué bonito... Pues también nadie me preguntó... Pero... ¿Cómo te la compró? Yo sí estoy esperando... Yo te la compré... Te la compramos, güey, te la compramos... Sí, te la compró, pero yo... Mira, se la regaló... Yo me la compro a mí misma... A mí me pasó algo parecido... Yo también tenía mucho conflicto con el hecho de que a mí me gustaban las morras... Entonces yo estaba como de que no, no, no... Yo tuve mi... Yo siempre digo que tuve mi autoterapia de conversión... Ay, qué bonito... Porque yo tuve una época... Donde era vato que veía, vato con el que salía... Y trataba de... A toda costa... A toda costa... De... Este... De que se me quitara, ¿no? Porque yo decía... Claro, es que... Me hace falta... Me hace falta... Seguramente... Seguramente eso es... Y entonces pues salí con mucha gente... Estuve tratando de enamorarme y más... Sobre todo porque... Pues yo a mis tiernos 15 años... Estaba súper enamorada de mi mejor amiga... Tuve mi momento... Épico de lesbiana... No sé, yo estereotipo andando bebé... Mi evento canónico... Mi evento canónico... Lesbiana, enamorarme de mi mejor amiga... Y que me rompió el corazón... Y pues yo estaba así como de que no quiero, no quiero, no sé qué... Y pues... Estuve tratando de que se me quitara... Y no funcionó... No se quitó... No se me quitó... Se me agudizó ese pedo... Y ya después... O sea... Pasó el tiempo... Llegué el momento en el que dije... Pues ya... O sea, ya no puedo como... Autoengañarme... La neta... Porque luego fue de... Bueno... Es que me gusta ella... Ella específicamente... O sea, los vatos y ella... ¿Sabes? O sea, fue como... Escalando... Sí, sí, sí... Y luego ya fue como de... Bueno, no sé, me gustan las mujeres... Y de hecho... Yo también salí dos veces del clóset... La primera vez... Tenía yo creo que como unos... Dieciocho por ahí... Ajá... Y fue en un cumpleaños mío... Y yo me acuerdo que estaba en un restaurante... Con mi mamá y con mi hermana... Estábamos cenando... Y yo a como dos meses de mí... Había una chava súper bonita... Ajá... Y yo estaba toda la cena así de que... O sea, yo viéndola... Y yo como que... Mi proceso mental en ese momento decía... Es que no hay manera... O sea, sí... No hay manera de que... Pues claro que me gustan... Ajá... Y entonces se me salió... O sea, volteé con mi mamá y con mi hermana... Y les dije... Creo que soy bi... Porque... Pues... Perdón... Perdón... No todas las bisexualas... Porque ya vemos muchas lesbianas que... La neta es como un paso como... Más sencillo... Salir como bisexuala... Y decir... Bueno, es que... Tal vez las dos, ¿no? Y este... Mi mamá y mi hermana se quedaban así como... Viéndome como de... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y yo... Que mierda, pues que pregunte... ¡Lídera! Entonces no me vas a pasar el aguacate... Y yo... O sea, yo empecé a llorar... Así... De la nada... Y mi hermana así como de... What the fuck? Y luego mi mamá volteó... Porque además... O sea... Yo salí con mucha gente... Pero realmente nada más tuve un novio... Entonces mi mamá solamente se enteró de ese güey... Y de todos los demás... Pues yo... Mira... En discreción... Entonces mi mamá nunca me había conocido nadie... O sea... Un güey de tres meses cuando estaba muy chiquilla... Pero... Yo dije... Pues... No se va a enterar, ¿no? Y mi mamá... Dijo... Ay, yo pensé que era lesbiana... ¡Ah! Así que mi mamá dijo... Ay, ¿cómo que eres bisexual? Yo pensé que era lesbiana... Y yo así... O sea, ya no dijimos nada... En mi casa pasó el de... Si no lo vio, no existe... No se volvió a tocar el tema... No se comentó nada... Nadie más dijo nada... Y así quedó... Y después... Conocí a mi amorcito... Entonces... Este... Me movió el piso bien cabrón... Y yo dije... Ya... Lo quiero... Lo quiero todo... Y pues yo fui a la camarilla 20... Y yo le dije... Y vamos a salir... Y no sé qué... Y pues empezamos a andar... Pero yo... Enclosetada, chica... Y yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo... O sea, yo... Realmente como que no me había dado cuenta... De lo mucho que me importaba la opinión ajena... Hasta ese momento... Estuvimos seis meses de escondidas... ¡Sí! Y fue un infierno... O sea, un infierno total... Donde yo caminaba por la calle... Como con síndrome de persecución... Molteando a ver... Yo esperando que no me topara nadie... Que conociera... O sea, de pronto llegábamos a ciertos lugares... Y yo volteé a ver y decía... No, aquí se ve mucha gente grande... Suéltame la mano, ¿sabes? O sea, yo tenía mucho miedo... De que... De que algo nos pasara... De que alguien le dijera algo a mi mamá... O sea, como que... En general... Y así estuve... Hasta que no pude más... Y entonces yo me acuerdo que en alguna ocasión... O sea... Hablé con mi amorcito... Y le dije... ¿Sabes qué? Tú mereces una persona... Que te agarre de la mano con orgullo... En la calle... Y yo no te lo puedo dar, güey... O sea... Yo no te lo puedo dar en ese momento... Y me dijo... Pues... Va... Y... Terminamos... Bueno... Ya me están regañando... Dicen que así no fue... Dicen que yo tengo los datos... Lo que pasa es que yo le decía... Es que a mí me duele mucho terminar contigo... Y mi amorcito me decía... O sea... Yo entiendo... No pasa nada... Es tu proceso... Yo no tengo prisa... O sea... Realmente... Nunca hubo presión de su parte... O sea... La presión era mía... De decir... Güey... Es que tú tienes un lugar en mi vida... Te mereces que te des el lugar... Claro... Y se me hace bien injusto que te tenga escondida... Como si me avergonzaras... Y cero... O sea... La que me avergonzaba... Era yo... Entonces... Pues tal... Yo le dije... Es que no puedo terminar contigo... Pero... No te quiero lastimar... No sé qué... Y me dijo... Bueno... Pues si quieres... Termino contigo yo... Y pues... El chiste es que terminamos... Ay... Terminamos... Así fue... Sí... Muy dramático... ¿Apruebas mi historia ya? Sí... Gracias... Este... Yo me fui llorando horrible... Mi hermana en ese entonces... Vivía... O sea... Yo vivo por Zapopan... Y mi hermana vivía hasta Tlajumulco... 12 de la noche manejando hasta Tlajumulco... Así mal, mal... Mi hermana venía hablando por teléfono conmigo... Porque yo estaba mal... Claro... Entonces yo llegué... Cuando llegué... Mi hermana ya me tenía dos caguamas en la mesa... Y yo así... Y ya me dijo... A ver... Vamos a platicar... Sí... Y él que era mi cuñado en ese entonces... Pues se sentó ahí con nosotras... Y ya... Yo salí del clóset en ese momento con él... Y le dije... Wey... Tengo chingo de miedo... Y esto pasó... Y bla, bla, bla... Y él me dijo... A ver... ¿Quieres estar con esta persona? Y yo le dije... Sí... Y me dijo... ¿Qué mediocre de tu parte? Que por miedo... La vayas a perder... Pero... Así me dijo... Wey... Todos así... Así me dijo... Y yo así de... Y le dije... Está bien... Es razón... Y me dijo... Wey... O sea... Tu mamá te ama un chingo... No... O sea... No te va a dejar de amar por esto... Y si sí... Pues lo más importante es que seas tú... Y que seas feliz... Y... O sea... Esas fueron las cosas que me dijo... Y me dijo... Por miedo... Lo vas a perder... Neta, wey... Que mediocre de tu parte... Y le dije... Bueno, está bien... Noche... Le mando así un mensaje larguisísimo... De... Wey... Mira... Este... Porque yo vine impulsivo... Bueno... Pongo en el espino... Yo de... Wey... Mira si me das otra oportunidad... Te voy a dar el lugar que te mereces en mi vida... Blah... O sea... Así, ¿no? Entonces al día siguiente... Nos vimos... Platicamos... O sea... Terminaron un día... Básicamente terminamos un día... Horas... 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 Como diez... Como diez horas terminamos... Ay, qué críticas... Este... Volvimos y todo... Ese martes... Eso fue... O sea... Fue viernes, sábado... Cuando volvimos... El martes... Yo le dije... Eso... Yo la senté... Y le dije... ¿Sabes qué? Estoy saliendo con Clio... Y mi mamá me dijo... No... Pues tú vive... Experimenta... Y... Este... Vive la vida... Y no sé qué... Yo por eso digo que mi mamá prefería que fuera promiscua... Que fuera lesbiana... Para su mala suerte... Soy amosa... Ay, me encantó... Yo complacía a todos... Y ya... Pues así fue la historia... Al principio... Este... O sea... Ella fue como... No... Sí... Yo te amo... Y te apoya... A mí no me importa... Tú vive... Tú experimenta... No sé qué... Y... Ya después... Me pasó un poco... Ese tema... De que ya empezaron a de... Pero si quieren... No sé... No se den muestra de afecto... En público... Si quieren no... Este... No digan... O sea... Cositas así... Pues... Pero... Pues sí... Digo... Yo siento que todos los papás viven como un proceso... Yo siento que sales del closet tú... Y sale del closet en la familia... Sí... Como que ese es el proceso totalmente aceptable... Si es difícil... Pero papá... Si van a aceptar... Acepten completamente... Sin condiciones... Sí... Porque está difícil vivir con condiciones... Ay... Sí... Qué fuerte... Qué fuerte... Sí... Pero... Sí... Sí... Es como años perros... ¿Qué? Perra... Pon tú... Conmigo con años perros... Perra... Sí... Sí... Ya... O sea... Ya vamos a llegar a nuestras bodas de plata... Sí... ¿Y los niños? La tía en la boda... ¿Y los niños para cuándo? Sí... La verdad... Sí... Entonces mi mamá... Y ahorita... Lo ve completamente diferente... Mi mamá... Sí... De hecho me dijo... Que quería ir a la siguiente marcha conmigo... O sea... ¡Qué chido! Eso está muy padre... Pero sí... O sea... Tuvo su propio proceso de evolución... Y está bien... Fue difícil... Claro... Para las dos... Sí... Pero... Ya llegó el momento en el que... Todo bien... Ay... ¡Qué fuerte! Saludita... Saludita... Salud... 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 Se me van a comprar la naturaleza... Me ve por favor... Pásenme... Ella está saliendo del clóset de aquí... Apenas... Yo apenas... Estoy en un proceso en el que... Empiezo a aceptarme... Empiezo a darme cuenta... O sea... No... No darme cuenta... Porque yo creo que me di cuenta de hace mucho tiempo... Pero... Este... Está complicado, bebé... Porque... Entonces... ¿Ya no estamos en inclusión, por favor? No... Ya me vas a decir... ¡Ey! Puras letras de la bestia... Y estamos aquí... Sí... Pues aquí... Les digo... Así que... Abiertamente... Pero bueno... Todavía... Con la palabra... Creo... 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 Que soy bisexual... Porque... Este... Pero... No le he dicho como tal... A nadie más que como a dos, tres personas... Finjan sorpresa... Nosotros... Como... ¿Cuatro personas? De un millón de espectadores en Latinoamérica... Ojalá... Ojalá... Este... Pero... Sí a amigos, por ejemplo... De... Como más cercanos... O sea... Bueno... No más cercanos... Sino más... Con los que salían más seguido... Y que veían que hacía como ciertas cosas... ¿No? O escuchaban... O escuchaban... Por ejemplo... Pero... Hace poquito... Una tía... Me hizo como una... Una frase... Me dijo una frase... Que fue de... A ver... Yo no sé si se refería a esto o no... Seguramente va a estar viendo el episodio... No sé si te referías a esto o no... Pero si sí... Gracias por tu frase... Si no... Ni modo... Gracias por tu frase... Gracias por tu frase también... Me dijo... A ver... Creo... Que la única persona... Que no se ha aceptado tal cual... Eres tú... Entonces... Este... A ver... No... Muy malas frases... Porque ya me puse nerviosa... Y justo la puse en Instagram... Me puse nerviosa... Este... Me dijo... A ver... Tu familia... Ya te acepta tal cual eres... La única que falta de aceptarte... Eres tú misma... Que estás esperando... ¿No? No sé exactamente a qué se refería... Pero... Fue como un... Ok... Ahí fue como... Empecé a darme cuenta de... Y... Eh... Muy probablemente... Porque... Siento que... Mi hermano va a ser una de las personas... Que menos... Le va... Que más le va a costar aceptarlo... Porque... Siempre es como... No... Pero es que a lo mejor está confundida... No... Pero es que a lo mejor es por moda... No... Es que a lo mejor porque se junta con mucha gente así... ¿Sabes? O sea... Se le pega... Se le pega... Se le pegan mañas... Ay... Pero mire... O sea... Les cuento que... Yo en el kinder... Había una niña... Y es que ahí es cuando digo... Sí soy bisexual... Porque... En mi salón había un niño... Y una niña... Que era la niña más bonita del salón... Y el niño más bonito del salón... Ellos se gustaban... Y a mí me gustaban los dos... Vivo... Soy fan de su relación... Verdaderamente... Sí... Sí... Entonces... Como yo... Lo normal era que solo me gustaran los niños... La manera en la que podía expresar que me gustaba ese niño... Era diciéndolo... O que se me notara... Pero la manera en la que... Este... Podía expresar que me gustaba la niña... Era pues... Molestándola... Sí... Qué fuerte... Exacto... Molestándola... O sea... Sí era su amiga... Pero... Amigo o enemigo... ¿No? O sea... Le gustó a Jocelyn... Fuertes encaraciones... Pues sí... Por eso se casaron en el Pride... La verdad es que... Se gustaban... Por eso se... Por estaban... Y este... Sí... Entonces era como la manera en la que... Y no me di cuenta... Hasta muchísimos años después... Porque de verdad... Se me hacía súper bonita la niña... O sea... Era de que la defendía a capa y a espada... Era... Como... Sí la peleaba mucho... La verdad... La peleaba muchísimo... Pero creo que era parte de... Pasó eso... Y yo me cambié de escuela... Y... Todo bien, ¿no? En la primaria tuve novios... De que... Cartitas... Porque nunca pasó nada más... Y en la prepa... Me acuerdo... En la prepa... Este... Había una niña en otro salón... Que iba en mi TAE... Que ella sí era como... Bueno, no sé si tal cual abiertamente... O apenas estaba saliendo del clóset... Con sus pulseritas... Y cosas así... Cosas de lesbiana... Y este... Y me llamaba muchísimo la atención... Y a mí me ponía muy nerviosa... Pero yo no sabía cómo expresarlo... Porque no era lo normal... No era lo que estaba bien... Aparte a mí me gustaban los niños... ¿No? Entonces... Yo tengo una amiga de la prepa... De mis mejores amigas de la prepa... Que es lesbiana... Y yo... A ella... Cuando ella tuvo la confianza... De decirme por todo el proceso... Que estaba pasando en su casa... De aceptación... De cómo decirle a su mamá... De charala... Dije... Ok... Ella me tuvo la confianza... Yo le tuve la confianza de decirle... Y me dijo... Pues es que no pasa nada... O sea... ¿Qué tienes? Si te gusta... Pues adelante... ¿No? Pero nunca me animé... O sea... Nunca... Nada más le decía... Hola... Y ya... Pero cuando pasaba... Yo le decía... Es que Alejandra... Me pone muy nerviosa... Es que sí me gusta mucho... Y es que está bien bonita... Y así ya sabe... Pero... Este... En una vez... Como que intenté... Sacarle la plática a mi hermano... Mi hermano fue como... No... Es que están confundidas... Es que a lo mejor están confundidas... Y esto y lo otro... Entonces... Pues... Más... Me iba metiendo a narniar... ¿No? Y este... Después pasa... En la universidad... Se graba... Un videoclip... En el cual... Llega un... No me acuerdo... Ni siquiera como se llama... El güey de... Que trabajaba ahí en la universidad... Y me dijo... Oye... Estamos buscando una chica... Para grabar un videoclip... Este... Y el video... Va de... Una pareja... Lésbica... Pero nunca me dijo que había besos... Ni nada... Entonces... Hasta ese momento... Yo nunca había besado a una niña... Nunca, nunca, nunca... Entonces... Este... Fue como de... Ah, ok... Sí, sin problemas... Y todo... Vamos a grabar... Y me dicen... Ah, pues vamos a pasar a la escena del beso... Y yo... ¿Qué? Ah... ¿Cuál beso? Ah... Ya... Ay, me quedé calladita... Ya... Ya lo pensé... Todos... Sí... Y yo por eso lo dije... Y... Fue... Me puse muy nerviosa... Pero es que aparte de la chica... A mí esa chica sí me hizo sentir súper incómoda... Porque me dijo... Ay, tranquila... Es como si besaras a tu novio... Solamente que yo te voy a besar mejor... Y yo... Ah... ¿Y sí? ¿Sí o no? No, estaba muy nerviosa... Me sentí muy incómoda... Porque aparte me sentí... No, no, no... Y aparte con toda la idea de que... No manches... ¿Qué van a decir de mí? En ese momento yo ya tenía novio... Entonces tenía el miedo de... O sea... ¿Cómo le voy a decir a mi novio... Que me besé a otra persona... Y a una niña... O sea... Aunque haya sido... Censuro... Aunque haya sido como por trabajo... Pues sí estaba como muy nerviosa... Y aparte la chica se puso tan segura... Y tan... Que me hizo sentir muy incómoda la verdad... Entonces pues... Pasó y todo... Este... Terminamos de grabar... Nos vamos... Y pues tenemos que volver a grabar... Porque nos faltaban escenas... Pero la chica esa ya me iba a salir... Entonces consiguen a otra chava... Entonces tengo que volver a besar a otra niña... Pero ya ella me relajé... Porque la chava estaba como muy relajadita... También tenía novio... Entonces no lo sentí como... A ella la sentí como en mi postura... Ajá... Entonces le dije... Tranquila... No pasa nada... O sea... Esto no va a decir nada... Yo te voy a besar mejor... Yo te voy a besar mejor... Yo te voy a besar mejor... Nada... No, o sea... Le dije tranquila... O sea... No pasa nada... Esto no define nada... No es como que vaya a pasar algo después de esto... Solamente es un beso para grabación... Y ya... O sea... Espero no hacerte sentir incómoda... Y... Y pues... O sea... Tu proceso... Y en el momento en el que tú me digas que estás lista... Adelante... Y ella ya fue como... Ok... Espero no haberle hecho sentir incómoda... De verdad... Pero... Este... Así pasó... Entonces cuando le platico a mi mamá... Cuando me animo a platicarle a mi mamá... Oye... Este... En la grabación a la que ustedes me llevan... Y se quedaron afuera de la casa... Pasó esto y esto... Y mi mamá se puso... Se atacó... Sí... ¿Cuántos años tenías? Eh... Diecinueve... Bueno, ya eres mayor... Sí... Pero mi mamá fue como... Es que... ¿Cómo se ponen las de eso? Es que es una cochinada... Y que no sé qué... Entonces... Ajá... Pácalate mi mamá... ¿Qué? Pues me gustó la cochinada... Se atacó muchísimo... Y yo no mami... O sea... O sea... Esto no define nada... Es trabajo... Necesito que entiendas... O sea... Yo llevándolo como por todo... Lo de... O sea... Necesito que entiendas que probablemente en algún punto vaya a tener un papel... En el que tenga que hacerlo... Y no por eso quiere decir nada... Es que como se pudiera... Es que te hubieran dicho antes... Si tú no hubieras aceptado... Que no sé qué... Yo... Pues me ha centrado... Andarme... Ajá... Porque empecé a tener ideas de que... Ok... No... Es que no está bien... O sea... Eso no debe de pasar... Fue por trabajo... Y así tiene que ser... ¿No? Y este... Y así quedó... Tuve... Cuando le platicé al que era mi novio en ese entonces... Fue como... Ah... Ok... No pasa nada... Está bien... Quiero verla... Ya... Así son... Así son... Sí, sí, sí... Fue como de... Ok... Si hubiera sido con un pato... A lo mejor hubiera tenido problema... Pero como no fue... Ya después fue con un patito... No tengo problema pues... Pero... Porque entendía que era trabajo... Ajá... Pero... Así quedó... Entonces... Yo por mucho tiempo era como de... No, 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 no... Hasta... Ah... Pero otra de las cosas que a mí se me hace... Y que por eso digo... Güey... Sí... Obvio... Sí... Porque yo decía... Es que... Yo siempre me he querido ir a vivir a otro país... Ok... Y yo decía... Es que si yo viviera ya en otro país... Sí me animaría a andar con una niña... Entonces... Sí... Niña... Yo pensaba eso... Hermano... No es moda... Hay que quitarle el creo... Lo editas ahorita de lo que dijo... Quítale el creo... Sí... 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 Entonces... Pero ya en... Hace... No sé... Este año... Probablemente... O año y medio... He estado como... No, es que sí... O sea... Es que sí voy por ese lado... Sí voy por ese lado... No, es que sí me gustan las niñas... Y luego una vez me encontré en el camino... Una chava que yo quería ligármela... Pero siempre es como... Aparte lo que una vez estábamos platicando... Que... Yo nunca he podido como... Demostrar muchísimo efecto a mis amigas mujeres... De decirles te amo... O abrazarlas mucho... O así... Aunque me muero de ganas... Porque digo... Es que se van a sentir incómodos... Porque van a pensar que me gustan... ¿Sabes? Entonces... Pensamientos lésbicos... Ajá... Y pero... Y tengo... Tengo... Eh... Una de mis grupitos de tres... Donde ellas dos... Se la llevan súper así... Y bromean un chingo con eso... Y que no... Y que... O sea... Como parecen lesbias... Como la relación entre hombres heterosexuales... Que parece más gays... Que realmente... De los gays... Ajá... Ese tipo de cosas... Y yo jamás... Me animaba a hacer eso... Y una vez le platiqué a una de ellas... Le dije... Es que yo no me animo ni siquiera... A decirle... A esta otra amiga que la amo... Ajá... Porque... Siento que en algún momento va a pensar... Que va por otro lado... ¿No? Y no quiero que vaya por ahí... Y mi amiga... Les dijo como... ¿Por qué? Creo que con ella fue con la primera que empecé a salir del clase... Ajá... Y me dijo así como... Pero es que no debería de... Son amigas... Y si se siente incómoda contigo... Entonces no es tu amiga... Y yo... ¡As! Y me dijo... Güey... Ya tienen demasiados años siendo amigas... Este... No debería de... Y no deberías tú de sentirte incómoda... Y si en algún momento sientes que se siente incómoda... Platícalo con ella... Claro... Porque si son amigas... Deberían poder platicarlo... Ajá... Y yo... Ah... Ok... Sí es cierto... Entonces ahí fue como que yo empecé a ser más expresiva... Pero justo no lo hago porque... Creo que en personas heterosexuales... Tanto hombres como mujeres... Muchas veces hay este problema de que... Ah... Es que si es gay... Le voy a gustar... Ah... Es que si es lesbiana... Le voy a gustar... No compa... No lo hagan... No lo hagan por favor... Sí... No mames... Si a ti te gustan... Si a ti hombre te gustan las mujeres... Y no te gustan todas las mujeres... Porque a un hombre gay le van a gustar todos los hombres... Si a ti mujer no te gusta... Mujer heterosexual... Te gustan los hombres... Pero no te gustan todos los hombres... Porque a una chica que nos gustan las mujeres... Exacto... Nos vas a gustar tú... O sea... No... Bájalo... Chingo a tu ego... Es ese ego realmente... Es súper ego... El de gente de la comunidad... El de decir... No güey... Se hacen bien cómodo... Si me pongo así... Sí... Ajá... También creo que... Fue un proceso... Pensamiento lesbiano güey... Porque siento que... Sí... Muchas personas de la comunidad... Es como de... O sea... Yo con mis amigas hetero... Cero me llevo así... O sea... Siempre es como esa línea de... No voy a cruzarla... Porque... No voy a hacer que se siente incómoda... Porque... Sabe que soy lesbiana... Y se le vaya... No sé... Se va a matripear... O algo así... Y con mis amigas... Tú me has visto con mis amigas... De la comunidad... No... Así de... Beso de Steyn... Ajá... Sí... 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 Entonces... Fueron como... Y creo que... Me ha ayudado mucho... El tener... Amistades... Como... Diversas... Vaya... Eh... Para dar de irme... ¿Eh? De nada... Para irme a darme... Para irme dando cuenta... De muchas cositas... Entonces... Este... Sí... Eh... Justo en esta marcha dije... Voy a... Me quería poner las uñas... De que... No sé si han visto una... Donde tienen una manita así de corazón... Y es el corazón de la bandera trans... El corazón de la bandera lesbica... El corazón de la... O sea... Todas las banderas... ¿No? Mucha bandera... Mucha bandera... Ajá... Y... Estuve a nada de... O sea... Le dije a la chica de las uñas... Pónmelas así... Que no sé qué... Como que... Los corazoncitos de todas las banderas... Y ya después fue como... No... No... Olvídalo... Solo... La bandera que... La común... La... El arcoiris... Y ponmelas así... Fue como... Mi proceso de decir... Sí... Ahí vamos... Ahí vamos... Poco a poquito... Ya... Bueno... Ya salí aquí... Ya es más... Va a ser más fácil... Quizás lo estoy también haciendo para... Evitarme ese... Esa plática... Con familiares... Que espero que... Primero vean... El copito... Que hoy lo... Ya me pregunté... Porque... Sí... Sí es complicado... Sí es complicado... Y... Pero ahí vamos... Ahí vamos... ¿Y qué opinan ustedes del concepto tal cual de salir del clócer? No debería... Es que es lo que... Como puse en la publicación de Instagram... O sea... Si... ¿Por qué... Si una persona heterosexual... No se sienta con sus papás a decirle... Papá me gusta... Soy heterosexual... Ajá... Soy heterosexual... ¿Por qué una persona de la comunidad... Sí tiene que hacerlo? O sea... No... De hecho... Me quisiera ahorrar esa conversación con mi familia... Pero sé que... Sí... Yo deseo que todos... En un futuro... Se ahorren... Se ahorren esa conversación con la familia... Y solamente lleguen con una persona que aman... Y sean bienvenidos a su casa todos... ¿No? Siempre... Porque si ya es algo muy viejo... Muy viejo salir del clóset... Ya... Pues es que yo siento que es justo por tantos... Eh... Años y años y años... Si no siglos como de represión... Y de... Justo como... Comunicar este... En nuestras vivencias... Eran pues... Marcadas como... Pues pecado... Primero... Como abominación... Ta ta ta... Obviamente es como... Pues este salir de... O salir de... Del status quo... Eh... Decirle salir del clóset... Porque pues... ¿Para qué tienes que cumplir el status quo? Y vivir tu vida súper infeliz... Entonces yo creo que... Ayuda a entender el concepto de salir del clóset... Pero... Concuerdo que ya es súper rancio wey... Porque justo queremos construir como misma comunidad... Y como gente de la diversidad... Que no se viva ese... 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 Sentir... En las nuevas generaciones al menos... Yo no les platiqué el chisme completo... Por favor... Entonces aunque no me lo compren... Lo voy a decir... Lo voy a decir... Subra... Yo les dije que salí dos veces del clóset... Perdón bebé... ¿Te habías acabado? No, no... Sí, sí... Ya acabé... Bueno... Gracias bebé... Es ese... Yo salí dos veces del clóset... La primera pues yo... Pues vivía también como... Pues un... Hombre cis... Yo tenía esa vivencia... Y justo me empecé a dar cuenta que me... Que me gustaban los hombres... Pero desde... Desde chiquita... Así es... Sí, desde chiquita... Desde ver hombres en la televisión... A mi compañerito... Como la niña que sale de que va pasando el wey... Ajá... Y así... Me acuerdo que estaba en el kinder... Y llegaba como... El hijo del director... Y yo me le quedaba... Yo me... Me idiotizaba... O sea, mis compañeritos siempre me llamaban la atención... Y en las niñas era como esta visión como de... Güey, qué bonita... Pero de apreciación... Ajá... No de atracción... De admiración... Entonces fui creciendo... Y obviamente... Era como... El enfoque a mi atracción sexual... O sea, como a mi... Lo que me atraía, ¿no? Y fue como... Ok, sí... Yo identifique que los hombres... Era como mi atracción... Y fui creciendo... Salgo del clóset... Porque pues... Mi mamá y me caché unos mensajitos... En el... En la computadora... Con un niño... Ahí en línea... Ajá... Y pues fue de que... A ver, qué es esto... Y así... Mi mamá como que... Bueno, vamos a llevarte al psicólogo... Para que lo... Te conviertas... Para que lo hables... Ajá... Y yo... Ok... Porque yo también dije... Pues no me van a obligar... Pero mi mamá fue como que... Ok, vamos a ver... Vamos a llevarte con el psicólogo... Un buen psicólogo, la verdad... Y mi mamá también me confesó algo... Y me dijo... Yo soy ignorante... Pero me voy a educar... Para poder... Aprender cómo... Cómo vives... Y... Y te sigo amando, ¿no? Güey, para mí... Me marco muchísimo... Y me dice eso... Y empieza el proceso de aceptación... ¿No? De salir... Como hablar mi... Mi vivencia con el psicólogo... Padrísimo... Cresco ya... O sea... Toda la vida como... Como hombre gay... Este... Con dramas... Pero... La segunda... Como todo hombre gay... Como todo hombre gay... Y la segunda... Fue porque... Yo... En la pandemia... Creo que a varios nos pasó... Que decidimos como... Cambiar ciertas cosas en nuestra vida... Y yo decidí ir a terapia... Y en terapia... Me di cuenta que yo había reprimido mi feminidad... Todo el tiempo... Porque como... Hombre gay... Entonces... Yo sentía que iba a ser atractivo... Para otros hombres gays... Si yo era masculino... Y yo reprimí mi feminidad... Desde siempre... Porque también desde niña... Pues yo no podía jugar con muñecas... O no podía expresar esa feminidad... ¿No? Y se me veía... Hija... Se me veía... Hija... Hijaos... Hijaos... Lo que se ve... Exacto... Eso no era clasidad... Era parador... Yo sí me veía parador... Sí... Y me acuerdo que... Vivía como... Esta onda de que me falta algo... Porque incluso cambié mi físico... O sea... Hice dieta... Y me puse como super fit... Y yo ya tenía como esta apariencia masculina... De que era atractiva... En mi mente también... Súper dañada... Porque también los estereotipos... Y los... Las estándares de belleza... Y luego... Siempre me sentía como que me faltaba algo... Y yo veía justo como... A personas de la comunidad como más libres... Que no eran como... Gays o lesbianas... Que eran como queers... O que eran mujeres trans... Y que salían como de esta norma de... Del... Del... Vinanismo de género... Y yo dije... Es que... Yo decía a mí misma que me faltaba algo... Y no logra identificarlo... Incluso ya con mi cuerpo... Como lo había deseado siempre... Era infeliz... Y empiezo a hacer drag... Y empecé a trabajar en un bar... Muy conocido aquí a Guadalajara... Que... ¿Se pueden decir nombres? Sí... Sin fin cantina... Patrocinanos... ¡Ay! Aquí todo bien... Siguiente grabación... Esto... Empecé a trabajar ahí... Y me di cuenta que la gente era celebrada ahí... O sea... Chicas trans... Chicos trans... Personas no binarias... Yo... Tuve esta transición de asimilarme como persona no binaria... Y empecé a experimentar con mi género... Mi expresión de género... Y... Cuando empiezo a hacer drag como tal... Dije... Güey... Aquí estoy... Aquí estás puta... Aquí no engañas... Y a través del drag empecé a descubrir mi feminidad... A estar más cómoda... Y empecé a vivirla padrísimo... Y llegué a un punto que dije... Güey... Mmm... No... Yo quiero que esta carita así se me quede... Yo quiero... Esta feminidad que brota de mí... Quiero... Quiero vivirla... Y pues... Ya... Hace dos años... O sea... Yo ya era una persona adulta independiente... Yo tomé la decisión... En terapia también... Todo el tiempo he estado en terapia... Desde el 2020... Entonces... Creo que me ayudó bastante... El poder ir a terapia... Descubrir mi sexualidad... Mi... Mi identidad de género... Y que estaba en un ambiente donde iba a ser celebrada... Claro... Entonces... Con mi familia... Que ya sabía que era como... Gay rarito... Porque era como súper... Jugando con mi identidad... Cuando salgo al clóset como mujer trans... Yo invito a mis papis a desayunar... Hay un restaurante en Plaza Patria... Estamos desayunando... Y yo les digo... Bueno, miren... Yo tomé la decisión... Yo me identifico como mujer trans... Soy muy feliz... Soy muy... Soy independiente... No les pido... Nada más que me acepten como tal... Yo... No les voy a pedir dinero... No les voy a pedir como... Algo... Yo solo quiero que me acepten por la persona que soy... Independientemente de lo que... Pueda llegar a aparecer... O ser... Pues soy yo misma... Soy la misma personita que ustedes crearon... Crearon con los mismos valores... Con lo mismo todo... Entonces... Decidora ser feliz y ser yo misma... Y mi papá... Que es un adulto... Es un abogado... Con esta onda de las apariencias en ese mundo... Pues él me dijo... Yo defiendo a otras personas... Y por qué no voy a defender a mi hija... Yo... Gané puta... Ahí gané... Y desde entonces... He sido... Pues muy agradecida... Muy bendecida... Con una familia que me apoya... Van aprendiendo... Sí... Al principio obviamente... Le costó... Un poquito más a mi papá... Pero mi madre santísima... Que te amo mami... Siempre ha estado ahí... Todo el tiempo... Y desde el día que yo le dije... Ella me dijo... Dime tu nombre para cambiar el contacto en el teléfono... Porque eres mi hija... Y te acepto como mi hija... Y te amo igual que siempre... No... Tú me lo pusisteas en Facebook... ¿Verdad? Sí... Sí... Y yo dime tu nombre para cambiarte también yo... Porque tú me conociste como persona no binaria... Sí... 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 Entonces estaba en esa etapa... Y... Pues ya bebés... Ahora soy la diosa que soy... Ella... Que no se puede seguir ocultando... Sí... No... El clóset de talagrota... Ay sí... Sí... Saludita, ¿no? Sí... 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 Ay... Qué bonito... Estaba... Y yo ando bien tío... Yo me acabo de inyectar la hormona... Yo este semestre he estado muy sensible... No sé por qué... No sé qué onda con este semestre... No... Todo el semestre... O sea... He llorado con obras que he leído... Nunca en mi vida había llorado con una obra leída... Y he llorado... No sé qué me pasa... Es que te está... ¿Eres como una cebolla? ¿Pues lo feo? Bebé, no te lo queríamos decir... De regreso... No... Es lo que se me hace chido también... Siento que... Las personas con las que me... Con las que me rodeo en general... Son personas que están en constante crecimiento... Y en constante... Desaprendimiento... No sé si esa palabra exista... Pero sí... O sea... Aquí la patentamos... Ajá... Y qué chingues su madre la raya... Sí... Sí... Y qué chingues su madre... Este... Y sí... O sea... Hay personas que... A lo mejor cuando las conocí... Que ellos... Ellas son unas... De esas personas... Eh... Los conocí de un modo... Que evidentemente... Por algo... Me cayeron súper bien... Y por algo... Les tomé muchísimo cariño... Pero... Ahora años después... Los vuelvo a ver... Y digo... No manches... Es que neta... Hemos... Hemos evolucionado... Y... Muchísimo... Se nota muchísimo... Y está muy chido... Ah... Qué bonito... Sigo aprendiendo de ellos... Gracias... Todos seguimos aprendiendo... Yo creo... Sí... Y es muy bonito de construir... Justo todo lo que nos habían dicho... Para ir aceptando la nueva realidad... O sea... Güey... Estamos evolucionando... Punto... Vamos a evolucionar... Y hay que ser pacientes... Con nosotros mismos... Y ser muy... Muy... Kind to ourselves... Como güey... O sea... Quierete... Tente paciencia... Este... Estás aprendiendo... Estás desaprendiendo cosas... Una gran filósofa dijo una vez... Pero... Pues es verdad... Hay que ser muy pacientes con nosotros mismos... No hay que apurarnos a nada... Es un proceso... Y hay que compartirlo... Yo creo que entre más compartamos nuestras vivencias... Y nuestros sentimientos... Pues nos acercamos... Y logramos que otras personas también se sientan libres... Porque... No me van a dejar mentir... Cuando yo salí del claset dos veces... Más personas se acercaron a mí... Y me dijeron... Güey... Es que... Yo también... Y yo... O sea... Con que uno... Empiece a ser sí misma... Las demás personas... Te ven y dicen... Güey... Yo quiero eso también... Yo quiero... Necesito ser libre... Y se te acercan... Y... Creo que se les ha apoyado a varias... Perdón... Ya no se puede... Ya no se puede... Ha apoyado... Ha apoyado... Ha apoyado... No... Varia vez... También... También... Eso ya se dijo... Ya... Ya... He apoyado a varias amigas como trans... A que empiecen su proceso... A indicarles cómo... Dónde... Y qué hacer... Y siempre atiéndanse... Siempre intenten ir con un médico... No se inyecten solitas... No se metan medicamentos de nada solita... Siempre... Siempre... Hagamos el esfuerzo... Si no hay las posibilidades... Hay asociaciones... Sí... Para lograrlo... Pero... Exacto... O sea... Yo creo que entre más compartamos... Más gente también puede... Ajá... Va a tener conocimiento de... Sí... Y además está padre... O sea... Por ejemplo... El tema de los tweets viejos... ¿No? Que de pronto... Eh... Salen así... Que digo... Lo hablábamos en el capítulo de feminismo... Que... Me salen los recuerdos de Facebook... Porque mi Facebook es el... El de la primera vez... O sea... Mi primer Facebook... Sí... Tengo como 11 años... Me salen recuerdos así... De que yo diciendo... ¿Por qué Ryan? Y yo así de... ¡Mami mi piernita! En eso también es... Yo sí sorbito en eso... Porque también tengo unos... Con recuerdos que digo... ¡Ay! ¿Cómo pudiste escribir eso? Ajá... Sí... Pero justo... O sea... Ese tipo de cosas... Como que te ayudan a ver en retrospectiva... Lo mucho que has crecido... Y lo mucho que te has desarrollado... Y decir... Bueno... O sea... Evolucionamos... Si se puede... Totalmente claro... Entonces eso... Eso está muy chido... Yo tengo una pregunta... Gracias... Porque hablamos... De cosas muy bonitas... Pero... ¿Qué no les gusta de la comunidad? Empiezo yo... ¡Ja! Bueno... A mí me pasó... Hace... Este... Un tiempo... Cuando estaba en mi primer... Eh... Obra... En la que estuve... Que... Venía platicando con unos... Con dos chicos... Que eran de la comunidad... Son gays... Hace fue... Hace muchos años... O sea... Probablemente ahorita ya... Tienen otro tipo de pensamiento... Pero... Eh... Hablábamos de las personas trans... Ajá... Y ellos estaban... Como... Súper en contra... Porque decían... Es que una cosa es que te gusten los hombres... Pero otra... O sea... El estarte vistiendo como... Pues ni que fuera que... Es como decir... Que... Quiero ser perro hoy... Entonces... Y... O sea... Ajá... Ajá... Gente pendeja... Ajá... Entonces... Yo estaba así como... No estaba tan adentrada en la comunidad... Pero... Siempre... He estado... A favor... Supongo que porque... Pues... Ajá... Ajá... Número uno... Sí... Número dos... Porque... Este... Tengo una prima que... Tuvo... Que reprimir... Espero que ya ahorita no... Pero... No lo sé... Si por la familia lo siga haciendo... Espero que no, bebé... Pero... Este... Que se fue a vivir un tiempo... A mi casa... Justo por ese tema... Que porque la corrieron... O sea... Un tema ahí, ¿no? Entonces... Aprendí también por ese lado... No... No... Por vivencia... Vaya... No tanto porque me lo dijeran... O me lo... No me lo explicaran... Por vivencia... Sí, sí, sí... Entonces... Siempre fue como... Siempre a favor de la comunidad... Y... Este... Esa vez... Yo me acuerdo que les dije... Es que no entiendo... Cómo... Si ustedes son gays... Y han pasado... Por tanta discriminación... Puedan... Con esos... Bueno, no se los dije así pues... Pero con esos huevotes... Seguir discriminando a gente... De la comunidad... O sea... ¿Por qué? De verdad eso era... Algo que hasta la fecha... No entiendo... Es como... Si tú eres una persona... Que no eres aceptada... En tantísimos círculos sociales... ¿Por qué eres parte de eso? Cómo no eres empático... Con las otras personas... Que están pasando por lo mismo que tú... Exacto... Eso hasta la fecha... Es algo que no... No me cuadra... ¿Sabes? Sí... Y ellos fue como... Bueno... Es que... Es otro tema... Pero... Ay... Así... Se voltearon... Espero que... Que ese comentario... Haya hecho ruido... En sus cabecitas... Y haya cambiado como... La forma de verlo... Ojalá... Porque... Lo joto no te quita lo transfóbico... Bebé... Ni lo misógino... Ni lo misógino... Ni lo homofóbico... Ni lo homofóbico... Ni lo homofóbico... Sí... Sí... O sea... Porque de verdad... Hay mucha gente de la comunidad... Que... De hecho conocemos a un güey... Que es gay... Y se queja muchísimo... De la feminidad en los homosexuales... Y es como... Está insegura... Está insegura la puta... Porque si él estuviera... Como... Libre... O... Pudiera expresar su feminidad... No estaría tan obsesionado... Con la feminidad de otras personas... Si lo que reprimes... Sí... Y lo ves en otra persona... Te choca... Y te choca mucho a grado de tener que criticarlo... Incluso... Y más generales, bebé... Sí... General... Sí... De hecho hace muy poquito... Estaba escuchando... De un estudio... Frente TikTok... Como siempre... Sí... Creo que ya sé cuál es el canal de la vida... Que... Que justo decía... Que hicieron como... Un estudio del campo... Con varios hombres... Que son heterosexuales... Ok... Y decía que... Había un porcentaje... Que decían ser homofóbicos... Y un porcentaje que eran... Pues... Aceptaban... Ajá... Que aceptaban... Que les valía verga, ¿no? Entonces... Este... Les hicieron como un estudio... Donde les fueron poniendo... Porno de diferente tipo... Entonces de pronto... Este... Heteros... Lésbicos... Y gay... Ay... Y resulta que el porcentaje de hombres... Homofóbicos... Fueron los que tuvieron reacciones... Visibles... Ajá... Visibles... Visibles... De excitación a través del porno gay... Te traicionó la masacuata, bebé... ¡Ja, ja, ja, ja! De hecho... Experiencia... Yo... Mi primer... El primer novio que yo tuve... Este... Es... Es gay... Pero... Yo era su... ¿Tapadera? Su tapadera... Ajá... Su pantalla... Evidentemente... Sin saber... ¿Verdad? Entonces... Yo me acuerdo que era... Súper homofóbico... Súper homofóbico... Pero tenía... Cosas que yo decía... Hmm... Una vez... Me acuerdo que él fumaba... Y... No sé cómo estuvo... Que... Yo siempre usaba... Blusas escotadas... Y su cigarro cayó... Justo... En las boobies... En mis boobies... No, no, no... Apagado, apagado... ¡Qué horror! Y yo y la cicatriz... No, no, no... O sea... Como que apenas le iba a prender... Y se le redoló... Y justo cayó aquí... No... O sea... La hermana... Lo saca... Lo lavó... Y yo... Y yo dije... Y el otro... ¡Asca! Sí, así... Y fue... No, y lo lavó... Y lo secó... Y yo con... Sodio aquí en mi cabeza... Uno dio menos una amiga más... Pero yo estaba así de que... ¿Qué? O sea... Todos mis compañeros... Yo estaba en secundaria... Y yo pensé... Tengo compañeros en la secundaria... Que si pasa eso... Hasta con más... Hasta la edad... ¡Hasta la edad! 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 Entonces yo soy muy expresiva en mis caras... Yo no sé qué cara le he de haber puesto... Que cuando termine de secarlo... Me volteé a ver y le hacé... ¡Ay! ¡Ay no! ¡Qué tonto! ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Y yo! ¡Ay bebé! Muy tarde... Yo era ese antes de mis 20s... Yo era ese... ¿Quién lava un cigarro? ¿Quién lava un cigarro? ¡Exacto! ¡Yo! Aparte jodido... ¡Hora! ¡Ay no! ¡Sí! Entonces fue como... ¡No manches! ¡Ah mira! ¡Pesototes a Jotó! ¡Sí! ¡Pes! ¡Ay bueno! Yo puedo decir Jotó... En el allá... ¡Sí sí! ¡Claro! Yo digo Jotó porque puedo decir Jotó... ¡Sí sí! ¡Claro! Pero en ningún edad recit... Patriarcal allá afuera puede decir Jotó, ¿eh? ¡No! ¡Aparezco bebé! Y te doy de zapes Ni lencha, ni... ¿Cómo? ¿Cuál otra es para las lesbianas? ¿Tortillas? Hay muchas ¡Hay muchas! ¡Ay! ¡Mira! ¡Dando ideas! ¡Ya! ¡No! ¡No usen esos pelos! ¡No! 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 ¿Nos podemos poner creativas? ¡Muy! Bueno, a lo que iba de la pregunta... Eso es lo que no me gusta de la comunidad La discriminación que hay dentro de la comunidad Sí, que... O sea, ya hay por fuera, güey Ya, dentro, no mames No Creo que a mí... Lo que a mí no me gusta de nuestra comunidad Porque lo he visto Es el clasismo Sí Porque yo conocí o trabajé o atendí o he estado rodeada de muchos gays cis blancos Que como que su cabecita no les da para salir como de su burbuja de privilegios Y que, por ende, suelen decir como estupideces O no se prestan como para aprender o sensibilizarse un poquito más Porque, no sé, es que siento que es como tan triste Que tengamos como estas expresiones como clasistas dentro de la comunidad Y que también discriminemos dentro Es como, güey, sé que crecimos todos en una sociedad súper clasista Y súper machista y súper racista Pero creo que tenemos la oportunidad como comunidad De, en mismos procesos de construcción También de construirnos de esos estigmas sociales Y poder como cambiar O sea, hay palabras que yo Pues yo, yo decía antes como ofensa Y que ahora digo, güey, o sea, yo ya crecí Yo ya aprendí Y digo, güey, claro que no voy a decir la palabra N Porque es una palabra súper clasista Y está súper mal O tampoco voy a decir la Cómo se refieren a los A hombres de piel morena De recursos como escasos Que, pues, se usa Se usa, ¿saben? O sea, la palabra chacal se usa Pero de una forma despectiva Sí Y clasista Entonces creo que el dejar de usar esas palabras Nos haría crecer Estamos en círculos de confianza Yo totalmente estoy consciente que se usan Pero si poquito a poquito vamos tomando conciencia de eso Creo que podemos dejarlas Sí Para entonces crecer como personas, ¿no? Y como comunidad en general Eso es lo que a mí no me gusta Incluso de mí misma Que yo me he deconstruido Y que no soy perfecta Y es difícil de construir No tengo autoridad moral O sea, ante nadie Yo me sigo construyendo con mis amistades Con mi pareja Con mi familia Con ustedes Entonces, eso es algo que no me gusta Pero que siento que sí tenemos el control Para poder cambiarlo Sí Claro Y justo las personas que tienen el micrófono muchas veces Que tienen la presencia en lugares Que los escuchan muchas personas Porque yo trabajo en un lugar Donde hacen show drag Y entonces muchas de las que están ahí enfrente Utilizan estos tipos de chistes Estos tipos de chistes Clasistas Racistas Etcétera Para decir Yo soy la más bonita Ni modo que me digas prieta Ni modo que me digas tal Ni modo que me digas... O sea, entiendo que mucha gente va y paga por ver ese show Porque se llena el lugar Se llena, ¿no? En ese lugar Entonces, van y ven ese show Y pues bueno, pero... ¿Qué tal que nosotros no lo hacemos desde el dolo? De decir Soy mejor que tú Porque hay quienes se nota que lo hacen desde un dolo personal De decir A lo mejor me discriminaron tanto Que me tengo que desquitar Cuando tengo un micrófono enfrente Para que no me hagan sentir mal a mí ¿Sí sabes? O sea, es como Desquitarnos de lo que nos hicieron antes A nosotros Entonces sí creo que es muy importante Las personas que tienen un micrófono enfrente Enseñar También concientizar Y no seguir con este mismo discurso De clasismo Sí Y creo que también es importante como Ser empáticos con el proceso de cada quien Porque definitivamente construirse no es fácil No Sobre todo cuando, o sea Tienes las ideas tan arraigadas Y tan metidas a la médula Que es muy complicado de verdad Sacarlas de tu sistema Entonces, de pronto también Porque he estado en los dos lados, ¿no? Tanto en la que dice alguna cagada Sí, sí, sí Como en la que de pronto se siente con la calidad moral De señalar y decir No, eso que dijiste está mal Sí Y entonces justo también en algún capítulo Ya lo habíamos hablado Creo que en el feminismo Sí Donde va lo mismo, ¿no? O sea, hay que también ser empáticos Todos estamos en el proceso Sí Estamos tratando de O sea, creo que está súper bien Señalar El decir Güey, esto que estás diciendo No está bien Pero también creo que siempre todo como desde la empatía Sí, no como policía de la moral Ajá Sí, porque también eso está horrible Sí, güey Qué desgastante O sea, se trata de compartir, ¿no? De enseñar Y de enseñar con ternura Con caña Si no, güey Pues vas a solo crear otro círculo de rencor O de que Ay, esa persona se siente mejor que yo Güey, no O sea, estamos aquí para aprender todo Sí, claro Sí, y no puedes andar detrás de todos Oye Sí, claro Ay, lo que he cansado Esta cultura de la cancelación Uy, sí No, y además también es bien desgastante O sea, bien desgastante para Para ti El estar todo el tiempo queriendo como Corregir o metiéndote en discusiones Yo lo aprendí Porque yo cuando me empecé a meter en el feminismo O sea, si era la loca de pelearse con viejitos Así, todo Y ya llegó un momento donde dije A ver, ¿sabes qué? O sea Eliges tus batallas Sí Ajá No, ya, tengo que elegir mis batallas Porque no O sea, hay zonas súper infértiles Que no vale la pena O sea, no vale la pena desgastarse En tierra infértil O sea, es como de Ya güey Ya nada más nos espera que se muera Y tú de Pues ya Sí Ya es decir No vamos a llegar a ningún acuerdo No hablemos de eso Ajá, sí Sí, no, no vale la pena Pero sí Lo que hablamos antes De que Es como Tomar como ¿Cómo dije más? Partido O sea, sí No ser tibios No ser tibios Sí Ah, sí Es que hace rato Le estaba platicando Que en la empresa en la que yo trabajo No voy a decir nombres Porque no voy a decir que me corra Este Eh Tienen mucho el No tomes ningún Postura Ninguna postura Ajá No toma ninguna postura En ningún En ningún tema Entonces pues Este mes O sea, yo también tengo alumnos Que son De la comunidad Yo que apenas estaba como Jaliendo Evidentemente quería Que se notara Que estoy a favor ¿No? O sea, que estoy aquí ¿No? Entonces ¿Qué fue lo que hice? Eh Poner tanto las canciones De calentamiento Está la de Rain On Me ¿Se llama? Ajá De Lady Gaga Eh Y para enfriar Y la de Contigo De Karol G Y este Y para enfriar He puesto la de La canción de De Tattoo Ajá En el MC Ajá En el MC En el MC En el MC En el MC Me encantó Me encantó Inglés De los peores Que sí saben inglés Pero Te, te, te Te Y este La de Te, te, te Cuya De Dana Paola O sea, como muchas canciones De la comunidad Imnos Imnos Ajá Y los Joteros Y incluso Algunos me dijeron Ah, mira, puedes poner esta Y esta Y esta Y yo Ah, qué tal Y este Pero era lo que decíamos Que, ok En la empresa No quiere ponerse como En, en De ninguna postura En, en ningún tema Pero Ajá Y dije Mis uñas las puedo poner Del color que yo quiera Claro Porque soy yo Exacto Este, y si a mí me vienen Y me preguntan Mira, son canciones Sí, sí, sí No, no Salieron en el Spotify Ajá Y dije Ah, está bien chido Para enfriar Y eso Que lo que dice Mira Entonces Sí es Porque justo No está chido Ser tibios O sea, no ponerte En una postura De que Ah, bueno Es que sí Pero no Pero ustedes sabrán O sea, si alguien dice Como Ay, qué asco Los Joteros A ver, güey O sea, no O sea, tú tomas posturas Y no vas a ser tibio Ante un comentario Sí No vas a ser tibio Ante comentarios racistas O clasistas O sea, hay que tomar posturas Y sí, o sea No digo como Ya, enfrentalo Y hazlo Pero, güey O sea, con tus principios Con tus valores Con la seguridad En tu persona Tomar posturas Y decir Ok, yo no voy a tolerar esto O sea, yo tengo la decisión de Si bien no voy a educar a esa persona Pues yo puedo retirarme Yo puedo deslinquearme de esa persona Yo puedo Decidir no estar en espacios O compartir más opiniones Con esa persona O si es necesario Pues denunciar Estas conductas Que pueden llevar A actos Literal LGBTfóbicos O racistas O peores O sea, yo creo que Sí tomar posturas Porque Pues de tibios del mundo No se hizo No, además Estamos en un momento Donde Mira, yo no me voy a poner política Hoy Pero abrieron la puerta Pero bueno No, no fui yo No, estamos en un momento Histórico Donde todo es político Lo que hacemos Lo que decimos Lo que somos Es político Y no No hay espacio Para la equidistancia O sea, ser Neutral También es una postura política Y Es la más culera De todos La verdad O sea A ver Es un momento Donde sí es necesario Posicionarte Sí Y tener una postura firme Porque literal hay gente Que no quiere Que tengas libertades Sí Ajá Fíjate que Justo he tenido Como un tema Con eso Porque pues Me he encontrado Con gente Respecto a lo de los Nombres ¿No? De las letras O sea De que Ser lesbiana Gay Es que porque son tantos Es que yo nada más Quiero amar Y bla 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 Y personas que dicen No, es que yo No me etiqueto No me gustan las etiquetas Y demás Y entonces A mí en lo personal Me parece que O sea, el ideal ¿No? Así En el mundo ideal Pues sí A todos nos tendría que valer Madres Lo que cada quien Haga con su vida ¿No? Pero En este momento Donde Tenemos que ser muy políticos Creo que Justo el Etiquetarnos El nombrarnos A nosotros mismos Nos visibiliza Y es Un acto político Sí Entonces no sé Qué piden en esto Yo una vez Escuché a Ophelia Pastrana Que reinota Ella dijo Las etiquetas Sirven para Sí Nombrar Pero también para Dar identidad A las personas Si Está una etiqueta Como de De gay De lesbiana O los sobrenombres Que les demos Son etiquetas Pero va a haber gente Que les va a ayudar A identificarse Y a cambiar Este Como valor De esa palabra O significado Como es Resignificarlo Y apoderarse De él Como el término Queer O sea Queer era una Ofensa En los ochentas Era como Esta onda Para ofender Para ofender Para ofender a las personas De la comunidad Y que se Resignificó La palabra Queer Y que ahora Somos personas Queer Nos identificamos Como parte De la comunidad O de la vivencia Queer Y tenemos esta Etiqueta Pero nos ayuda De la comunidad Fíjate Que lucho Cosas Cosas De personas Malas Que existen En la comunidad Porque hay personas Si dentro De la comunidad Que a lo mejor Si son violadores Que son abusadores Que son tal Y tal Y tal Y tal Y negarlos Es negar Una problemática Que existe Dentro de la comunidad Entonces Si considero Últimamente He estado Como Muy de esta parte De decir Si Si hay cosas negativas Dentro de la comunidad Si Si me ha tocado Que me acosen En un camión Personas de la comunidad Entonces Está como Bien cabrón Tener lo que decir Y Y no quisiera Como que Esta parte De decir Si hay gente mala Si hay cosas malas Dentro de la comunidad Minorizara Toda la parte De la lucha Que se está haciendo Para la visibilización De toda la comunidad Porque si pasa Si pasa Si existe Porque No sabemos por qué No me pongo a investigar La historia De las personas Del por qué Son personas Malas O personas Con malos comportamientos Pero si existe Y No me agrada Obviamente Que exista Esa parte negativa Dentro de la comunidad Pero si existe Y negarla También es negar Una parte De nosotros Que tenemos Que cambiar Ay sí Qué bueno eso Sí Y justo La pregunta venía Porque también Creo que es importante Eso O sea El hacernos conscientes De que No porque sea Una muy bonita comunidad Y que además Tiene muchísimas cosas Positivas O sea A muchos de nosotros Nos ha cobijado La comunidad A muchos de nosotros Que O sea Personas que se han quedado Sin familia Han encontrado familias Dentro de la comunidad Entonces No porque O sea Seamos conscientes De que Es un mundo gigante De personas Y somos miles de cabezas Con miles de ideas Y vivencias Y demás Pues no podemos estar Todos completamente De acuerdo Todo el tiempo ¿No? Entonces Pues claro que Habrá muchas personas Que se comporten De tal o cual forma Pero también es importante Señalarlo Para corregirlo Y hacernos conscientes De que también Eso existe Y que también Nos compete Como parte De la comunidad ¿No? Totalmente A mí A mí Lo que no me gusta Tanto de la comunidad Que siento que O sea De nuevo Voy a hablar de feminismo Que siento que es un tema Entre el feminismo Y la comunidad Para mí Tienen que ir de la mano O sea Para mí No puede haber Una comunidad LGBT Sin ser feminista Y una feminismo Sin ser Sin que haya disidencias Entonces Siento que El que estén como Separadas Uno por acá Y otro por allá Genera muchos conflictos Porque tanto En la comunidad A mí me ha tocado Como mujer lesbiana Ser mujeres lesbianas Que haz de cuenta Que agarran Todas las actitudes Misóginas Y machistas De los hombres Y las replican Aún siendo Siendo mujeres Aún habiendo Vivido la experiencia De ser mujer Del acoso Y demás O sea Que llegan Con estas actudes Que estás tú En el antro Y queriendo No sé Ligarte Haciendo Sentir incómoda Y demás Que tú dices Bebé O sea ¿Por? O sea No manches Wey Tú también lo has vivido No seas mierda ¿Sabes? Entonces En fortuna Para mi experiencia No ha sido la mayoría O sea La mayoría Siempre han sido Ambientes como Súper padres Pero sí existen ¿No? Como también Dentro del feminismo O sea Hablar por ejemplo De mujeres TERF Que tú dices O sea ¿Cómo te explico? Chiquita ¿No? O sea No va por ahí Entonces Para mí Siento que No existe el feminismo Sin las disidencias Y no existe La comunidad LGBT Sin ser feminista O sea Para mí Pan de la mano Completamente Totalmente de acuerdo Tiene toda la boca De una razón Ahorita que decías De lo del acoso Justo En esta marcha Que fui Que subí fotos Y demás Una persona Me dijo Oye Y En la marcha Pues ¿No te quieren ligar? O sea ¿No te acosan? Y yo Pues No Y me dice Me dice Bueno Es que yo creo que Entre ellas se conocen ¿No? Y yo ¿Cómo? ¿Qué? Entre ellas se conocen Entre ellas saben ¿Qué onda? Y yo Soy parte de la vida Entre nosotras Y yo No sé Le dije Pero Pues no me ha pasado Dije Por lo menos esta vez No me pasó Digo Pero no No sé Fue como un O sea No 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 sé Que siquiera No entiendo tu pregunta No entiendo tu pregunta O sea No Si me ha pasado Por ejemplo También Que en En antros Se me O sea Me han llegado Una vez me pasó Con una chica Que Me tuve que En un antro de Vallarta ¿El CC? ¿Se llama? Ah Si Ya ven que hay una O sea Son dos Como separaditos Este Entonces Estábamos en el En el más popero En el show Y demás Y ahí Había una chica Como muy 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 Insistente ¿Te necesitas entrar? ¿Te necesitas pasar? Pues encima Digo que estábamos Estirando Y se fueron Ah A ver A ver Pensé que estaban ahí Continuamos Continuamos Entonces La chica estaba ahí Y empezamos a bailar Y yo no tengo ningún tema En bailar con nadie O sea Yo Mira Patricia es amiga De todo el mundo Entonces Vengan a su bello Ajá Entonces yo Baile Baile Tic-tic-tac Pero se me empezó A acercar mucho Y yo dije Ok Me empezó a hacer Me Me empecé a sentir Incómoda Entonces le empecé Como a alejar Y estaba como Muy, muy, muy Muy Y yo no quería ser grosera Entonces le dije A mi amigo Vamos un ratito pañada Sí Pa' conocer Nomás Entonces nos fuimos Al antro de atrás Estuvimos bailando Y la morra Nos siguió Y seguía Y seguía Y la perra Seguía Y seguía Entonces yo Yo fui como de A ver Y ahí le dije No, no Ya no quiero bailar Ajá Nos volvemos a regresar Porque yo soy más popera Más cantaria Así que circuitara Entonces nos regresamos Y la morra Ahí va Güey Ya hasta que neta Me hartó Y le dije ¡Ya! O sea Te estoy diciendo que no No me interesas No me gustas No quiero Hazte para allá Sí Hasta ese momento La morra entendió Y se alejó Después fui al baño Salgo del baño Me estoy lavando las manos Y siento unas manos Así por la cintura De otra morra ¿Cómo te llamas? No, era otra morra No, era otra morra No, esa morra ¿Qué pedo, güey? No, otra morra Y ahora se me dice ¿Qué llamas? Y yo ¡Ay! Y yo Yo salí Pero soy entre los ex ¿Qué quieres, qué quieres? Y yo ¡Bácale, bácale! Y me alejé Pero porque no me gustó O sea, también Si no, no lo había dicho Güey, pero también ¿Qué quieres invasión De este espacio vital? Sí O sea, sin tu consentimiento Exacto O sea, no porque No porque seamos morras O sea, güey Yo también por eso Tengo un súper tema En a lo mejor Ligar con niñas Porque no quiero Hacerlas sentir incómodas Sí Porque me han hecho Sentir incómoda Toda la vida Sí O sea, no las niñas Los vatos Ajá Formas de llegar a la gente O sea, si alguien te atrae Y dices, güey, qué bonita persona Entonces, o sea, hay formas De que Hola, bebé, oye Ta, ta, ta Güey, ¿por qué llegar así como? No, si tal cual Llegó y me abracó Sí Y yo Y todavía O sea, porque ya estaba en Patricia Ya amiga de todo el mundo Me valía madre O sea, solo fue como Uy, yo dije Yo soy límite Pero soy heterosexual Y me dicen Ay Y yo, pero te puedo dar un beso Ay Pero ya lo dijo ella Con buen sentimiento Claro, claro Entonces, fue como Ah, sí Y le di un pico Y me dice Ay, no, pero bien Y yo, no Eso es todo Bye Eso es todo, amigos Y yo, eso es lo que quería O sea Bye Y me fui Pero sí fue como un Eh, no, espérate Sí, sí, sí Se siente feo ¿Qué digo? O sea, un amigo, por ejemplo Me platicó que una vez fue Se quedó de ver con una chica En el Cali 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 Es súper gay Ese antro No Y mi amigo es hetero Entonces iba a ir a buscar a la chica a ese antro Pero la chica ya se había ido Entonces Este No estoy diciendo nombres Porque luego voy a decir Ay, te lo contigo No estoy diciéndolo a veces Entonces Este Se sintió súper acosado Por todos Pero él me dijo Pero es que estaba en su espacio Ah O sea, comprendió esa parte de que Sí Hay hombres que obviamente van a ligar Con otros hombres en ese lugar Ajá Entonces dijo Pues yo iba solo Entonces No me iba a poner agresivo Ni mucho menos Sí, sí, sí Pero evidentemente se sintió acosado Claro Entonces decía Yo no me iba a poner agresivo Ni mucho menos Porque soy un hombre solo En un lugar gay Evidentemente Que le decían Ya, ya te dejó plantado Y que no sé qué Pero se referían a un hombre Pensaban que Sí, ok Mi amigo iba a ligar Con un vato Cuando no La realidad es que no era así Entonces Yo esa vez Estaba en un antro gay Pero Ok A lo mejor Siendo yo Probablemente sí Me pude haber ligado A una niña Pero no eran las niñas Que me quería ligar Entonces es como Ok Independientemente del sexo Que sea Respeta O sea No tienes por qué Cruzar una línea Que no ¿Sabes? Creo que están Las dos caras de la moneda O sea Tanto Los hombres O morras Cétero Que van a ambientes gay Y que se atacan durísimo Porque llegas Y oras No sé qué No, no, no ¿Sabes? Que tú dices O sea Como tu compa De ubícate Dónde estás O sea No quieres Que te aborden Y demás Sí, mi amigo Ajá Mi amigo Es como Evidentemente Que iban Como seguido de centro Pero por otras cuestiones No por Porque Por otras cuestiones Sí, sí, sí Pero si era como Pues nada más les explicas Y ya Exacto Tienes por qué ponerte Agresivo Porque aparte Estás en su lugar Exacto ¿Sabes? Entonces ellos Entendían perfectamente Y mi amigo Entendía perfectamente Esa onda Pero Pues pasa En todos los lugares También el lado opuesto De decir Güey O sea Independientemente De que seas Quien seas Si te guste Lo que sea No es nada Güey O sea No es una persona Que te está diciendo Güey güey La neta No me interesas Porque inclusive O sea Hasta decir Soy etero Está de más Güey No me interesas Y ya Por la razón que sea No me interesas Gracias Bye ¿No? Pero Sí Sí pasa mucho Y muchas personas Quieren A huevos Saber la razón Ajá Sí O sea Quieren una razón Justificable Más allá de decir No quiero O sea Güey Debería ser suficiente Decirte no quiero Para que entiendas Que te hagas a un lado O sea Hay una diferencia Muy grande Y creo que lo del acoso Va justamente Donde yo Concientizo No, no concientizar Yo Lo acabas de decir ahorita ¡Ah! Ay, yo digo muchas cosas Interagentes, bebés y maldías No, no Consiento Yo consiento Que tú Sigas aquí O no Y ya si yo no consiento Que tú estés aquí Ya va a ser acoso Entiéndalo muy bien eso Porque muchos dicen Ay, pues sí, claro Pero si viene un güey Bien guay Bien guapo Bien bueno No va a ser acoso Pues no, porque quiero Punto Sí, básicamente Exacto O sea Fácil Quien me guste Yo lo voy a consentir Si hubiera llegado Una chica que se me hacía Súper linda Y me hace eso O sea Al principio Me voy a sacar de onda Pero luego la ve Y digo Ay, hola Pero no Era mi tipo No me gustaba No quería Entonces es válido Decir no Y tienes que respetar O sea Hasta eso que Esa chica A lo mejor Sí se le fueron las copas O lo que sea O era su manera de ligar Mal ahí Pero pues Hay que cambiarlo Este Pero Pero supo Cuando yo le Que me dijo Ay, no, un beso bien Y cuando yo le dije No O sea Eso fue todo Lo que vas a recibir De mi parte Bye De verdad De verdad No se me volvió A acercar O sea Entendió El no Y no como la otra chica Que ahí está Ahí está Ahí está Hasta que tuve que ser Agresiva con ella Que justamente es algo Que no me gusta hacer Porque no deberíamos De llegar a ser agresivos Simplemente Es no No respeta Y te alejas ¿Sabes? Yo le he tomado Como Me ha pasado Y yo le he tomado Como un halago Pero soy muy O sea Es mi forma de ser De que estando Una vez estaba En un antro Aquí en Guadalajara Estaba bailando Con mi amigo Padrísimo Y me dice Mi amigo Oye Creo que esa chica Se te está quedando Viendo mucho Y yo Ay Y volteo Y la chica Me dice así Con su joven Y yo Entonces Estaba yo bailando Y se acerca Y me dice Que Oye ¿Cómo estás? Y yo Bien Me dice Oye Bailas bien bonito ¿Tienes novia? Y yo Y entonces Yo estaba soltera Y yo le dije Ay No bebé Y me dice Ay ¿Quieres algo? O sea Como que intento ligarme Y le dije Ay bebé Muchas gracias Pero no estoy interesada Corazón Y ella fue como que Ay neta Y yo Sí Pero mira Aquí estamos bailando O sea Yo también con mi onda De ser yo misma Así linda que soy Y Pues Decir no Entonces la chica Pues Yo me sentí muy halagada Porque Ay que padre O sea Ella Qué buenos gustos tiene Dice Ah claro Reina No te equivocas Tienes gustos muy caros Y Pero sí Ella entendió Y me dice Ah ok bebé Está bien Pues voy a andar por aquí Y yo Ah ok cool Y padre ¿Sabes? O sea Se siente Yo lo tomé como Ay mira Qué linda Este Sí Es que es como te digo O sea Hay maneras de llegar Y hay maneras de Sí Lo tomé como un halago Ajá Pero yo dije Que no De la forma que yo sé Decir no Súper linda Y súper tierna Para evitar Como también Issues Sí 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 Pero llegar Y invadir el espacio Personal De primera Güey No lo hagan No lo hagan Sí Está feo O sea No por favor No lo hagan Ay sí Una morra Que me haces un quiero en un antro Ay no Ay no El peor peso que me he dado Y lo peor es que Fue con una morra Que es lo que me da más triste Están muchos vatos Pero ese ha sido el peor Güey Ay no Horrible La morra llegó Y Y o sea Pues Me había sucio Así Y Pero de esas veces Que güey Hasta con lengua Y yo así Ay yo Qué Y salí huyendo Ay no Sí horrible No lo hagan Güey Poco a poco Sí Busquen el sí Chicas No y además O sea Pues también Güey Neta si una persona Te dice que no O sea Tampoco insistas No no O sea me refiero a que Busquen el sí Sin siquiera tener el no Si ya tenés el no No lo Ya Ya no lo busquen Ya no lo busquen Se acabó Busquen lo bonito Ajá Sí 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 Y ya Ay no pues Mira mi hijo ¿Qué dijo la primera? La primera pregunta El primer yo nunca nunca El primer yo nunca nunca Este Vean los siguientes capítulos Para que terminemos el juegador Este Qué bonita ha sido Qué bonita ha sido Teniéndose aquí La verdad es que El yo nunca nunca Era para romper Yo era para romper Muy rápido Es que empezaste bien fuerte Con el yo nunca nunca También Perdón Todos reviviendo Traumas Pero muchas gracias En Jordi Rosario Y gracias por Por compartirnos también Sus experiencias Generalmente cuando Vamos a cerrar el capítulo Hacemos como una Bonita Qué reflexión De Pues el capítulo En general Entonces pues No sé Me gustaría que Algo que quieran Decirle a la gente No sé A las personitas Que todavía Están medio bebés Y apenas están explorando No sé No nos quedan No sean ingenieros Toquenazo Ay qué fuerte Tú empiezas Híjole Yo creo que Siempre lo importante Es Aceptarte tal cual es No critiques A los demás Porque ellos ya sean libres Y tú no lo eres todavía Acéptate Primero Conócete Apréndete a ti mismo Y ya lo que quieras hacer Explóralo Explóralo un poco más Y siempre rodéate de gente Que te sume Porque si estás en un lugar Donde no puedes ser tú mismo Y no puedes crecer Tú mismo te vas a reprimir Y esas represiones En algún momento Las vas a sacar Contra alguien más Que sí es libre Entonces justamente Últimamente Que he ido a A muchos Muchos shows Donde la gente se expresa De qué es lo que a ellos Les ha servido Es justamente esto ¿No? Tener como tu círculo De De apoyo Para que tú seas Quien quieres ser Hace poquito decía Matraca Porque fui a verla Que justo ella se puso Se pudo desarrollar Un ambiente Muy saludable Y de mucho valor Para ser Quien es Quien es ahora Matraca Entonces yo creo que Todos deberíamos De rodearnos De esta red de apoyo Que tengamos Y siempre Conociéndonos a nosotros mismos Para saber Qué es lo que queremos Porque si no sabemos Qué es lo que queremos Vamos a andarla cagando Por todos lados Y vamos a andar Criticando Todo lo que realmente queremos Pero no sabemos Qué queremos Siempre conózcanse Y explórense ustedes Qué fuerte Ay Dios santo Bueno yo tengo un dicho Tan igual a todos Como debe ser Y tan auténtica Como yo quiera ser Estamos en un camino Güey Somos humanos Estamos llenos de Contradicciones De conflictos De traumas Yo creo que lo primero Es ser Tiernos Y dulces Hacia nosotres Mismes Y recordar que Estamos creciendo Aprendemos cada día Con cada interacción Con cada persona La idea es que Podamos dar Creo yo Lo mejor de nosotros Mismes Para poder ser Felices Va a haber obstáculos Va a haber cosas Que no vamos a poder lidiar O tener las herramientas Pero Teniendo Como esa certeza De quiénes somos Nuestros valores Nuestra conciencia Limpia Y libre Creo que podemos llegar Muy muy lejos Y lo que yo Recomendaría Es Uno Vayan a un show De drag local Apoyen a sus dragas locales Dos Bebés Si tienen la posibilidad De ir a terapia Por favor Vayan 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 Es la mejor inversión Que puedan hacer En ustedes Mismes Y tres Busquen tener Una red de apoyo Donde sean celebradas Y donde sean Aceptadas Y ya Besitos De la trans Muy bien Tú A tú Yo pues Este Conózcanse Acéptense Este Cuestiónense Sobre todo Cuestiónense Y Realmente Vean Que es lo que sí Que es lo que no Cuestionen también Comentarios Que han escuchado Que tanto Realmente Son tus ideas Y que realmente Son ideas De los demás Que te han Metido a la cabeza Y es importante Aceptarte A ti mismo Para entonces Poder Aceptar A los Temas Y Pues familiares Allá afuera O sea No 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 es más importante La opinión De los demás Que el amor Que le tengas A un familiar Creo yo Entonces Pues Yo Siempre He pensado Como Es muy importante Obviamente Que tú te aceptes Y que tú te quieras Y que tú seas feliz Con lo que te gusta Evidentemente Si Pega Cuando Un familiar No te acepta Porque Es el cariño Que le tienes Pero Que tanto Vas a ser Feliz Queriendo ser feliz A los demás Y no realmente Siendo Siendo tú mismo Entonces Digo ya Ahorita yo estoy En un proceso En el que Me estoy Aceptando En el que Estoy Verbalizándolo Más que nada Porque a lo mejor Si tenía como Ese tipo de que Ay pues es que A lo mejor En las fiestecitas Igual y si Me agarro a una niña Y así O digo Ay que bonita niña Y voy con ella Y demás Porque experiencias Las he tenido No es una cosa De que Ay estoy dudando O estoy viendo Que pedo O sea No Pero Tampoco no es un Sé que Hay procesos En los que Tanto niños Como niñas Que son homosexuales Pasan primero El brinquito A decir que son B Como Ajá Hay muchos No no Está bien O sea Pues es parte De aceptarte Y es parte Del proceso Pero también Entiendan Que hay personas Que sí Que sí son O sea Que sí nos gustan No estamos confundidos Que sí nos gustan Los niños Que sí nos gustan Las niñas Y que podemos tener El tipo de interacciones Con ambos sexos Y no estamos confundidos Entonces Pues nada Eso de Aceptar A los demás Y no meterte En vidas ajenas O sea Preocúpate Por tu vida Preocúpate Por tu estar bien Y no tienes Porque Una persona Que está bien Consigo misma No tiene No No tienen tiempo De andar viendo Qué hacen los demás Entonces Si tú eres De esas personas En cualquier tema En generalidad Si eres de esas personas Que te la pasas Criticando Lo que hacen Dicen Piensan O cómo se comportan Los demás Pues chécate Primero tú En qué no estás feliz Trabájalo Y créanme Que no vas a tener tiempo De andar Criticando A los demás Yo también Qué fuerte todo Sí Siente que Si es un poquito O sea Somos parte del problema Las lesbianas Que salimos De clóset Como bisexuales Y ya después Damos el brinco Es más fácil La verdad Hasta cierto punto Pero sí Es parte De la invisibilidad Que existe Para las personas Bisexuales Y estaba muy feo Pero sí Pero se entiende Que es parte Del proceso Sí En fin Yo quiero hacer Un llamado A las personas Aliades De la comunidad No sean aliades Solo en junio O en el antro Bebes O sea Esto es una cuestión Política Literalmente Hay personas O sea Nos están matando Entonces Hay que ser aliades Siempre Si vas a ser aliades No seas aliade Nada más Para ir de antro A los lugares Joteros Sea aliade Siempre Sí Entonces Uno Y dos A las personitas Que apenas están En el proceso De autodescubrirse De más No hay un camino Correcto O sea No hay un proceso Correcto O equivocado Todos los procesos Son válidos Y están bien Cuídate O sea Para mí Eso es como Lo más importante Porque Habemos quienes Tenemos el privilegio De poder salir del clóset Y amar libremente Y hay quienes Corre peligro Su vida O su interioridad física Cuídate Genera espacios De seguridad Y acércate también A personas De la comunidad Porque de verdad O sea Si te sientes en peligro Puedes encontrar Mucha hermandad Dentro de la propia comunidad Y sentirte Pues cobijado Y que te ayuden Dentro del proceso Entonces Quiero que Pues en este capítulo Pongamos también En la cajita de descripción Y tal Algunas asociaciones Que puedan Ser de utilidad Para las personas Que nos están viendo Y pues también Aquí tenemos Personas Que pueden Apoyarte En alguna Forma del proceso Entonces Siempre Siempre Cuídense Su vida Su integridad física Emocional Es primero Entonces No sientan Que porque Sus amistades Y demás Están salidas Del closet Y ustedes Se sienten en peligro Tengan que hacerlo Forzosamente O sea El camino De todos Es diferente Y todos los caminos Son válidos Y hay alternativas Que podemos tomar Y pues ya Eso sería todo Ay me encantó ¿Cómo se sintieron? Qué bonito Mucho muy bien Mucho mucho Yo estoy muy feliz Qué bonita Aprendí mucho hoy Mucho hoy La verdad Qué padre Que pudieron Acompañarnos No sé si quieran Decir por ejemplo Sus redes Que lo sigan Por ejemplo Aquí Que hacen drag Si pues Bueno Me pueden Seguir en Instagram Como Alegra Plasencia Y esto No la tengo privada Sí Pepe Es que sufrí Cosas muy feosas En el pasado Entonces por eso La puse privada Pero ahí me pueden seguir Yo tengo contactos Con asociaciones O amistades Que de verdad O sea Se pueden acercar Nunca está de más Preguntar O buscar ayuda O buscar Gente que te pueda apoyar Entonces ahí me pueden seguir Y pues nada Besitos Pues bueno A mí me pueden encontrar Como franco.bm En Instagram Y en todos lados Creo que estoy igual Entonces Claro que sí O sea Si en algún momento Yo pudiera Ser una persona Que les ayude Me encantaría Con todo el gusto Del mundo Por supuesto Ayudar a cualquier persona No tengo mucho contacto Pero Siempre estoy investigando Siempre estoy como tratando De De informarme mucho Y pues Ahora que sé que Sabes de asociaciones Te voy a seguir también Y te voy a preguntar mucho Sobre asociaciones Y otra cosita Matraca también decía Si tú Estás en oscuridad Y no ves una luz A ti te toca hacer esa luz Entonces Pónganse Pónganse las pilas Porque a veces Nos toca también A nosotros brillar Y también decía Que pues entre más oscuro Más vas a brillar O entonces también Pónganse pilas ahí Con eso Porque a veces Nos toca ser el ejemplo Y nos toca brillar También a nosotros Renota la matraca Sí Yo la amo Yo la amo Y estuvo en el cuadra Y también conmigo Besos Besos Matraca Pues muchísimas gracias Si les gustó Ya saben qué hacer Síganos Compártanos Regánenlos Su bonito like Queremos también Leerles Si ustedes Conocen asociaciones Pues también estaría padre Ponerlo en los comentarios Y también Es seguir compartiendo Experiencias A través de los comentarios Pues está chido Porque es una manera In la que puedes Conocer otras experiencias Y ir creciendo A partir de eso Entonces pues cuéntenos Queremos escucharlos Si no les gustó Pues no No digan nada Así de género Discreto Sería así Sin hate Sin atacarse Sí Sí pues muchísimas gracias Esperemos que Estén teniendo Un muy bonito Mestre Pride Y los aman mucho Adiós Bye Bye